Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, les comunico que el día de ayer la Federación Boliviana de Fútbol ha dado a conocer lo que va a ser la Copa Bolivia Sub-20 que les voy a leer a continuación la nota de prensa que se ha publicado en la página de Facebook de la Federación La Copa Bolivia Sub-20 arrancará en el mes de marzo y concluirá en el mes de mayo, es decir, tenemos tres meses de competencia El torneo será disputado por los 17 equipos de la División Profesional y tres equipos de la División Aficionados que son Juan Carlos Ríos de Tarija, Oruro Royal de Oruro y Fútbol de Cochabamba El sistema del torneo en una fase previa donde ocho equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta los clasificados se unirán a los equipos que se encuentran en octavos de final de allí en adelante por eliminación en encuentros de ida y vuelta hasta el final El sorteo para definir los cruces se realizó en reunión virtual con presencia de los delegados de los equipos participantes y un notario de fe pública para brindar la transparencia de este acto Pues bueno, es interesante, a ver, vayamos a ver cómo se va a desarrollar el torneo Copa Bolivia Sub-20, este es el logo Interesante, a ver Bueno, supongo que el tema de Oruro Royal es porque, bueno, tiene que haber un participante de Oruro Y como ustedes saben, pues, bueno, Oruro Royal supongo que es el club que tiene divisiones inferiores allá en Oruro Luego, Futballe de Tarija Y el otro equipo invitado sería Juan Carlos Ríos de Cochabamba Este es el fixture, a ver, se van a eliminar entre Futballe vs Libertad Gran Mamoré El ganador va a ingresar a la llave contra Real Tomayapa Luego tenemos el enfrentamiento de Bacadíes vs Aurora Royal El ganador entra a la llave contra Independiente de Sucre Luego tenemos, bueno, Oluar Reddy vs Aurora Supongo que esto sí ha debido ser sorteo Y Real Santa Cruz vs Guavirá El ganador se va a enfrentar a Bolívar Aquí el ganador se enfrenta a Universitario de Pinto Luego los cruces, ya en octavos de final Serían Real Tomayapo, el ganador de Libertad Gran Mamoré Fútbol, Royal Pari vs Juan Carlos Ríos Oriente Petrolero vs Panma Flor Bacadíes vs Aurora Royal vs Independiente Por el otro lado, Universitario de Vinto vs Alba Reddy o Aurora Die Strongest vs Nacional Potosí Visterman vs Blooming Real Santa Cruz vs Guavirá vs Bolívar Luego cuartos de final, semifinal y final Van a ser partidos de ida y vuelta No, bueno, esperemos que la federación publique features Y toda la información necesaria Y podamos ver los partidos por Facebook Que es pues por donde creo que se puede promocionar No, ahora bien, está bien esto, creo que está bien Es peor a no hacer nada Pero igual sigue siendo bastante poco, ¿no? Son solo 3 meses de competencia Y esperemos que los clubes de división profesional Se den el tiempo y le den la seriedad necesaria a esto Yo creo que por equipo Bolívar es candidato a ganar el título Lo mismo que Blooming, que siempre tiene muy buenas inferiores Recordarán que de Bolívar ha sido la base de la selección sub-20 Que ha participado hace unos meses en el sudamericano de la categoría ¿No? Pues bueno, vamos a ver qué tal Repito nuevamente, espero que Federación Bolívar de Fútbol De información para que le podamos hacer seguimiento de este canal Porque luego, la verdad es que muy Hay que rascar las piedras Para encontrar información sobre algunos torneos Aún profesionales Les hablo, por ejemplo, Libo Basket Libo Futsal Torneos que ya están empezando Pero de los cuales, pues